La Palabra de Dios Para iluminarnos y fortalecernos Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, de los versículos 16 a 20 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y eso de me voy al Padre? Y se preguntaban ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver Pues en verdad les digo Ustedes llorarán y se lamentarán Mientras el mundo estará alegre Ustedes estarán tristes Pero su tristeza Se convertirá en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Su tristeza Aquello que les hace llorar Puede convertirse en gozo Así lo dice el Señor Para ello Simplemente se me ocurre Hablar con hechos Con sucesos Hay una bella fotografía de una chiquilla de 14 años y medio Que está en la puerta de su casa Y está viendo como a la casa de enseguida Están entrando los soldados de Hitler Para llevarse a judíos a los hornos crematorios Es decir, prácticamente condenados a muerte Pero lo que esa niña no sabía Era que una semana después Vendrían por ella que también era judía Y se la llevaron a los hornos crematorios De 14 años y medio Y allí murió Víctima del odio Víctima de una mente Totalmente llena De orgullo fantasioso Pues bien Esa tristeza Se convirtió en gozo ¿Por qué? Porque muchos de aquellos Que fueron llevados a los hornos crematorios Hoy son santos Que veneramos como fuertes y ejemplares Hoy sus familias sonríen y dicen Qué duro fue aquello Cómo lloramos Pero hoy Cómo reímos Al ver Que aquella tristeza se convirtió en gozo Y que los que ayer ganaron Hoy se ven derrotados Con la fortaleza de estos Ana Frank Así se llamaba aquella chiquilla Llegó a ser famosa Porque mientras estaba escondida De los nazis Ella escribió un libro El diario de Ana Frank Recomendable como Una lectura Edificante y hermosa Y llegó a ser famosa Bien después de muerta Pero Llegó a ser un ejemplo De Resiedumbre De juventud De valentía Por eso Señor Es verdad La tristeza Puede convertirse en gozo Es verdad Hay caminos Que se extienden Y se extienden Cuando uno está contigo Porque son caminos Que llegan A la eternidad Señor Que nosotros Jamás Nos entreguemos Al derrotismo Al decaimiento Al sentir Que la vida Ha terminado Mientras estés tú Señor Danos valentía Danos ardentía De vivir Danos ganas De amar Y de vivir Siempre Cada día Más y más Amarte a ti Amar a nuestros hermanos Amar Esta historia En la cual Nos toca trabajar Diariamente Que nos bendiga El Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén